Hola, hola chicas y chicos, bueno, como veis en el título yo os traigo un vídeo de recomendaciones de chicas de YouTube sé que últimamente se están subiendo mucho este tipo de vídeos, no quiero ser muy pesada con esto por lo que yo solamente os voy a mencionar a 5 chicas que creo que merecen la pena que conozcáis sé que, bueno, no sois muchas chicas las que me seguís, pero quiero que sigáis a estas chicas porque la verdad es que valen mucho la pena, hacen poco que tienen el canal y creo que merecen todas ellas más suscriptores de los que tienen y bueno, voy a empezar mencionándoos las chicas una a una y os voy a decir qué es lo que podéis encontrar empiezo mencionándoos a Chris Makeup For You si miro boca abajo es que tengo apuntados los nombres en la libreta, para no equivocarme y bueno, en el canal de Chris Makeup For You podéis encontrar propuestas de looks de otoño últimamente está subiendo mucho eso, de looks, de outfits, peinados también podéis encontrar que es lo que a mí más me gusta porque a mí me ha puesto mucho hacer peinados y tener esa referencia me ayuda a hacer looks para mi pelo y variar un poco los peinados porque yo suelo llevar el pelo rizo, suelto y ya está y así puedo llevar looks diferentes aunque últimamente sí me ves con coleta, pero bueno también podéis encontrar maquillajes, sorteos, hauls y muchísimas más cosas como tags o cosas por el estilo que se pueden encontrar también en otros canales y bueno, los maquillajes también me gustan mucho porque son sencillos bueno, sencillos, que son fáciles de llevar y bueno, los outfits y peinados que haces, lo hace a lo largo del año no solamente, o sea, hace de temporadas específicos para otoño así, vale, ahora está subiendo los de otoño porque estamos en esa época pero los hace durante todo otro canal que os recomiendo es el de Miss Don't Surrender esta chica se llama Monse, me encanta me encanta porque hace muchísimos looks de, bueno, maquillajes de caracterización tiene por ejemplo, que os diga, el que uno de los que más me gustó fue el de la cara de las dos lunas que es a partir del cual yo empecé a seguirlo aunque yo la conocía, me gustó muchísimo la conocía por el canal de Brujilla Makeup y que seguro que también la conocéis, que también os lo recomiendo y bueno, lo empecé a seguir, me gustó muchísimo y podéis encontrar el de, ese, cara de dos lunas piratas, piratas del Caribe y luego transforma el piratas del Caribe a cuando son a Calavera cuando los piratas se vuelven Calavera pues también lo hace, por ejemplo tiene otro de de Leopardo que está muy chulo la verdad es que está muy conseguido también tiene el de Brave de la película de Disney esta es la chica pelirroja también está súper conseguido se ponen las cejas pelirrojas que está súper, súper genial y bueno, también tiene por ejemplo el de Alice Kulen de la saga famosísima de Crepúsculo de Demi Lovato que bueno, ese de Demi Lovato es más fácil de llevar a diario aún también tiene varios looks de diario por ejemplo, hace poco también subió outfits para otoño y también tres looks otoñales por lo que podéis también encontrar looks para poder llevar a diario también tiene bastantes DIYs hauls muy variados de tiendas o sea, no tiene haul octubre no, tiene haul primor haul beauty de ese estilo, ¿vale? y también tiene algún que otro tag así que os lo recomiendo mucho es una chica que en la grabación no hace muy bien se entiende muy bien los maquillajes de caracterización los hace muy fáciles o sea, te los explica de tal manera que parecen muy fáciles de hacer y bueno, que ahora como se acerca la fecha de Halloween está genial y por eso os lo recomiendo mucho tengo que decir que me encantan la forma de las cejas de Monster yo las quiero tener pero es un poco difícil y bueno, otro canal que os recomiendo es el de Qtips es una chica que ha abierto hace poco su canal creo que hace dos meses que lo abrió estaba abriéndose el camino poco a poco yo cuando empecé también me costaba mucho no sabía cómo darme a conocer y pues quiero ayudar a dar a conocer a Qtips se llama Aroa si no me equivoco si me equivoco ya me lo dices y bueno como hace poquito que lo he abierto lo que más tiene son DIYs y también algún maquillaje de Halloween que ahora está bastante bien gracias Gracias. Gracias. Me recomiendo es el de Sai Makeup, lo tenéis aquí por aquí escrito también todo que nos lo he dicho. Y bueno, Sai Makeup es una chica de Canarias, sí, creo que sí, sí. Y no me sé tu nombre, lo siento, pero bueno, ya me lo dirás. Y bueno, en su canal podéis encontrar Howls, está muy bien. También podéis encontrar lo que más me gusta son Lookbooks que hace, creo que es así. Y Outfits también hace, la verdad es que me gusta mucho porque te enseña, es de lo que falta en mi canal que a veces a mí no se me ocurren. Y gracias a estas chicas que hacen vídeos de Outfits pues voy cogiendo ideas y voy, a lo mejor no tengo una prenda pero las voy consiguiendo o con lo que tengo o intentando hacer los Outfits que ellas enseñan. Y os los enseñaría yo pero es que no sé si querréis verlo, si queréis verlo me lo decís. Bueno, en el canal de Sai Makeup que os estoy ahí diciendo podéis encontrar Howls, maquillajes, reviews, Outfits como os digo, creo que Howls de moda también tiene, me parece que sí. Night Art que es algo que también me gusta mucho, yo no tengo paciencia, sé que tengo algún vídeo de Night Art pero no tengo paciencia. Y a mí el vídeo que tiene Night Art me gusta muchísimo, así que os lo recomiendo también por eso. Y también tiene tags, ¿vale? Y bueno, estas son las cinco chicas que yo os recomiendo, hay muchísimas más chicas que os recomendaría pero ellas son más conocidas por todo el mundo. Y entonces yo quiero dar a conocer a estas chicas porque realmente merecen más suscriptores de los que tienen, porque lo hacen súper bien y me gustan muchísimo. Y bueno, que espero que os paséis por sus canales, habéis visto que he ido dejando los links por la pantalla pero también los tenéis en la cajita de información. Si os gustan este tipo de vídeos decídmelo por aquí abajo y os iré nombrando alguna chica más y si queréis que os lo haga. Y bueno, nada, que espero que os haya gustado, que le deis deditos arriba, suscribáis por aquí abajo si aún no lo habéis hecho, comentéis como os digo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.